Buenos días, queridos ayamontinos, queridos todos. He decidido unánimemente y por unanimidad y porque soy el alcalde y porque me da la gana dar un homenaje a mi amiga y a nuestra amiga entrañable María Isabel. No se trata de una fiesta no tiene final, siempre acaba con la lengua toda atabada que casi no se entiende nada, ya durante la mañana parece cantar. No me toquen las palmas que me conozco, no me toquen las palmas que no quedo, no me toquen las palmas que soy Rodolfo, el que va siempre como una moto, el más marchoso de la ciudad. Rodolfo, para allá, que mañana hay que trabajar, Rodolfo, para allá, que mañana hay que trabajar. Poniendo mucho cuidado para no tropezar, se encuentra con un amigo de toda la vida que la invitada, la cervecita, que la dejaste para recordar. Después de la copa también dos copitas de más, el niño de no nos fue a casa a buscar la guitarra y tuyo visto ya son las palmas que el tío Rodolfo se ha vuelto a diga. No me toquen las palmas que me conozco, no me toquen las palmas que no quedo, no me toquen las palmas que soy Rodolfo, el que va siempre como una moto, el más marchoso de la ciudad. No me toquen las palmas que me conozco, no me toquen las palmas que no quedo, No me toquen las palmas que soy Rodolfo, el que va siempre como una moto, el más marchoso de la ciudad. Todo fin, para allá, que mañana hay que trabajar, todo fin, para allá, que mañana hay que trabajar. Que mañana hay que trabajar. Gracias. 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 Gracias.